En España tenemos un parque residencial que se caracteriza por estar muy atomizado y por tener una ley de propiedad horizontal que obliga a decisiones muy complejas. Esto no ocurre en el resto de Europa y además ese es el problema, que en Europa no están entendiendo desde hace tiempo esta caracterización concreta del Parque Español. El Parque Español de Vivienda es muy antiguo, tiene 6 millones de viviendas de más de 50 años y es sobre ese foco, sobre el parque más antiguo sobre el que hay que trabajar. Básicamente el problema está en la estructura de propiedad, en la antigüedad y con dos problemas un poco fundamentales. Uno es la accesibilidad, que hay más de 5 millones de viviendas situadas en edificios de más de 4 alturas que si lo mezclas con el envejecimiento o también con personas jóvenes, con niños, hace que el problema de la accesibilidad pase a ser el número uno. Y luego también hay un problema de falta de acondicionamiento de las viviendas en materia energética. Sobre esto hay menos sensibilidad, también depende de las regiones, no es lo mismo hablar de esto en Barcelona o en Andalucía que hacerlo en Navarra o en León o en Burgos. Por tanto en las provincias o en los lugares donde hace más frío, normalmente ese problema es más acuciante. Pero lamentablemente el cambio climático que estamos sufriendo todos hace que el tema del calor empiece a tener una importancia igual o mayor en determinadas zonas que el frío. En el caso español hay medidas que se han puesto en práctica. En el caso de la ciudad de Zaragoza ha sido un proceso de acompañamiento que nos ha permitido llegar a un montón de barrios, pero ha estado muy basado, hay que decirlo, en la financiación pública. A mí personalmente el modelo que se está empleando en Santa Coloma de Gravanet me parece un modelo muy replicable y que debería utilizarse en otros ayuntamientos.